La Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, dio a conocer cuatro casos confirmados de sarampión en la Ciudad de México, entre los cuales se encuentran dos menores. Se trata de una niña de ocho años de edad ubicada en la Alcaldía Álvaro Obregón, quien no tiene antecedente de vacunación. Este caso tiene 14 contactos identificados. Los tres casos confirmados restantes se ubican en la Alcaldía Gustavo Amadero. Son tres varones de 10, 37 y 39 años, todos sin antecedentes de vacunación, y solo uno de ellos, el menor, tiene un contacto extranjero identificado. Durante el año pasado se registraron un total de 20 casos confirmados de sarampión en el país, de los cuales la mayoría fue contagiado por importación, principalmente de Europa y África, y casi la mitad tenían antecedente de vacunación. No obstante, autoridades de salud han informado que las vacunas contra esta enfermedad, sarampión, rubéola y parotiditis, ya fueron liberadas, por lo que actualmente se encuentran en los estados y se aplican a la población.